Hola a todos, ¿cómo estáis? Hola a todos, estoy aquí con un invitado especial, invitado sorpresa, que bueno, está aquí en secreto, de hecho a poco lo conoceréis, y bueno, este vídeo es un vídeo especial, es un vídeo para daros las gracias a todos y para ver humor, por los más de 20.000 suscriptores, estoy aquí con, descubrimos la máscara, con el hombre Carrejo, el famoso hombre Carrejo, y bueno, este vídeo es un poco, vamos a llamarlo con plan limonada, en plan guarrada, vamos a hacer una partida de uno contra otro aquí en el hombre Carrejo, un buen guarrado con la SPAS 12, con la SPAS 12, son SPAS 12, matar, matar y matar, y Carrejo por algo, chupitada, 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 chupitada de qué, chupitada de lo que vais a ver a continuación, que hemos hecho un pequeño vídeo antes para enseñaros un poco de qué va la historia, y, aquí Carrejo, el parque desde el culo, y bueno, en serio, muchas gracias por los más de 20.000, ahora son más de 22.000, muchísimas gracias por estar siempre ahí, con la tía guapa, 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 con el hombre Carrejo, y en serio, no pierdes ficha, hay que tener ficha a la mínima, y en serio, muchas gracias a todos, espero que disfrutéis mucho con este vídeo, que lo hemos hecho en plan reysta y el plan comedia aquí, el hombre Carrejo y yo, paz, y amor. Ahí está grabando. ¿Echamoslo aquí o qué? Bueno, ibasos de chupito y nada, ¿no? No, ibasos de chupito, pero bueno, hacemos unos rosazos. Con vasazos de kilos, ¿no? De kilos, tío. ¿Tuviste todo lo que me ha dicho? Va, limonada. Limonada, tío. Aquí tenemos a Richard Betancó de pelándose unos limones. De limonada. Para hacer una auténtica guarrada. Habría que echar un poco de trito, y habría que estar ahí un poco difícil lo hago, ¿eh? Tío, eso es realista, tío. Y agua es el que mata, eso, ¿no? Huele a ácido. Limpino, limpino. Limpio, limpio. Gua, tío, vaya asco. Vas a comprar, se me mete un litro, ya te lo había dado yo. Volvieras pa's doce, te vas a beber un litro de puta limonada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, Dios! Buah, ese tío, ese hielo a puta muerte, ese limón, colega, al que y toque. Es, ese limón, o sea, vaya pernada, chaval. Hostia, no he pegó el sol en todo el año, chaval, mira, tío. Parece una pelota de tenis, no me jodas. Hostia, te da tu cascara que tienes, eh. Sí, sí, está duro, eso, vaya. Buah, tío, más amor, qué huele, chaval. Buah, casa, exprimí los tos. Ya estaba bastante, chaval. Hostia, tío, vaya. Una buena limonada. Pablo, trae la botella de agua. Pablo, trae la botella de agua. No, no, no. Si, si, si. No, 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 no. No, no, no. Gua, tío, mira, chal. Hostia, tío. Gua, mira qué pila de mierda y trito está cayendo para allá, ¿eh? Para encima ni la pasta del exprimidor. Mira qué roñada es esa, tío. ¿Y lo que hay, tío? Hostia, pero ahí hay mogollón de mierda, colega. Pues me estás haciendo otra la idea. Hostia, tío. A ver, ¿cómo vale? No, no, vale, dale, ¿cómo? Eso no me va a llegar a los patados, ¿vale? Dica, haz su puta madre, tío. ¡Oh! Esto me huele fatal, tío. Hostia, es su puta madre. Hostia, está muy alto, tío. Te va a mover, tío. Hay que hacerlo. Con dos cojones, tío. Venga, venga. Vamos allá. Ya está pa' ir, ya, eso, eh. Te vas a chupar el esquí, ¿eh? Te vas a chupar el esquí, ¿eh? Ahí ya está. To' la boca, ya. Chupa el golpe, ¿eh? Vale. Boa. Abacete. El comando a tope. Tío, que estás por aquí. No, 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 hijo de puta, hijo de puta O sea, flipo, ya todo lo debo, tío A ver, hostia, me está ardiendo de estómago, tío Loco ¿Dónde estás, hijo de Dios? ¿Qué dices, tío? Hostia, vamos a recuperar esto Hostia, qué puto asco, tío Te cago en mi puta vida Venga, 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 no, tío, no No Hostia, vaya hedi, colega A ver, venga, no, 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 parche, parche Hostia, vaya guarrada No La verga, tío, por favor, de verdad, eh, chico, no me jodas, joder Bebe Eso está grabando en un circuito cerrado, ¿no? Para que se vea Ua, ja, ja Hostia, al colega de la vera Estás comiendo balín a tope, nene Vaya factura hierro que estás cogiendo Y le ceses de tu huela, ya te lo digo Ya te lo digo, vamos, ¿qué? Oh, qué dices Ah, no Hostia, tío Hostia, qué puto asco, tío Oh Oh, qué dices Una buena comidita, eh Como te gusta Oh, vamos, loco Bebe del pitorra morro Hostia, os que va a locura Hostia, os que va a locura Venga, tío A tope Me estás chupando, ahora Mi morda es la fuerza Si cuanto más bebes por tema, tío Venga, tío Venga, venga Me estoy chupando de gordo Está bueno, eh, está bueno Hostia, tío, me está perforando el hígado, tío No sé si un eres, yo No sé si un eres, yo No sé si un eres, yo Oh, oh, por favor, tío Estabas a un kilo, pero Oh Joder Eres una mililla, está bien debilista Hostia, eso está grabado ahí, cerdo Eh, 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 eh Me pino, me pino, me pino, vale, vale Puta madre, mal Venga, vaya a los raquetas Bueno, loco, ¿qué pasa? Va, venga, flipado Me cago en la madre que me parió, chaval Movida Movida a través del fuego ¿Cómo vamos? Tobia, vamos nueve, tío O a tanto parte Atentando Hasta que muramos Sí, sí Hostia, tío Hostia, qué es No te levantes, eh Oh, 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 oh No te levantes, eh Justamente, fua Hostia Te estoy sudando Hostia, creo que te llení Estoy sudando, loco Como me las habas de bota Hostia, estoy bien jugando Eh, vete Joder, me están luchas con este tío Guau, tío Guau, tío Hostia, es un momento, tío ¿Qué pasa con estos brazos, tío? Eh ¡Venga, tío! ¿Pero cómo te quedas de esa manera, tío? Vamos, loco Joder Te cago, el peces que me he recargado ya, tío O te levantes, eh Pa, venga, venga, zorro, tío Pa, venga, venga, azor, tío Pa,�, tienes que ver tú, cabrón Apareciste de repente, eh A la to No Joder, chaval, me cago en la seaweed Estabaająclero, tío Que es el dijo bloqueado, nene Oye, cuando se acabe es un galletín, se acaba ya. Hostia, tengo un tropezón. Vaya pedazo de pilla que me llanaste, tío. A ver, dos manches. Yo te vi los dragos aquí como si fuera un cubano, ya, chico. A catorces, ¿eh? Hostia, recomiendo, no hagas esto en casa, ¿eh? No hagas esto en casa porque vais a morir jóvenes. Como este acaba de morir ahora mismo, joven. Con veintipocos. Hostia, tío. Hostia, tío. Una repulcera. Como ya está enfermado, hombre, ¿eh? Me saca, hombre. Es que si no mueres, tronco, me cago, eh. A la perrilla. Hostia, qué asco. Venga, tío, venga. Bebe de pitorro a morro. Hostia, qué puto asco, tío. Hostia, qué puto asco. Venga, tío. Venga, 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 venga. ¿Cómo vamos? 17-15. Hostia, qué puto asco, tío. ¿Dónde estás? Venga, vaya locura. Se nos acaba el refugio, ¿eh? Sí. Oh, verga, ahí está, tío. Venga, tío. Venga, tío. Pero muérete, tronco. Es que me cago en la puta. No mueres, tío. Venga chaval, esto es surrealista, tío El que muere esta vez se lo bascula ya todo Eh, no, no, quedan un par de tragos más No, no, no Sí, sí, quedan un par de tragos más Dos tragos, tres tragos y luego la definitiva Vale Trinking Esta aquí es la que parte Esta ya era, sí Ah, mira, mira, llegamos al tiempo Hostia, tío, hostia, 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 repata Somate La que parte, nene, hostia, vamos empatados, tío, basculada Buah, tío Usted no había ganado o perrebajado, tío, no hay tan muchas cuestiones Oye, tío, para los próximos hacemos que siglos, tío, hacen fue con nubes, tío, con comillas de vestido Por favor El que publican a la dejo, en Richard Betacode, a tope con la copa No como el tomo más vitamina C en la vida No como el tomo más